Muchachos, muchachas, muy buenos días, soy Mayro y en el día de hoy les traigo un vídeo que a mí siempre me hizo ruido que es el teque más, ¿no? Ya vamos a ampliar un poco de esto y todo lo referido y mi pensamiento, bueno, nada, y mi opinión respecto a esto. Recuerden de suscribirse, de darle like al vídeo y todo si les gusta. Y voy a dejar fijado también en los comentarios los tutoriales que hago para Ableton. Así que el que esté interesado en toda la parte de producción puede fijarse ahí. Así que comencemos. Bueno, empecemos. Como dije anteriormente, este vídeo está apuntado a la frase como teque más, ¿no? Y voy a ampliar un poco esto. ¿A qué se refiere el teque más? Se escucha mucho, o yo he escuchado cuando uno empieza a producir, ¿sí? Que uno se quema cuando hace un track. ¿Y qué quiere decir esto? Que tal vez su track, un track que hizo en su pasado, es malo y eso hace que se queme. O sea, que tenga su consecuencia en el presente o futuro, ¿sí? A raíz de esto. Y yo no estoy muy de acuerdo del todo con esto y cuando te lo dicen. Yo en mi carrera, o sea, de producción, o sea, en mi carrera profesional de producción y también cuando iba, cuando estaba aprendiendo, la he escuchado en distintos momentos. Y considero que esa frase, o que te lo digan, puede ser discutida y puede ser un poco válida, ¿sí? Pero yo creo que en la balanza, cuando se pone esto, creo que es más la parte negativa que positiva, ¿no? Creo que te desmotiva y te da inseguridad. ¿Y a qué me refiero con esto? Uno escucha cuando está aprendiendo todo eso que, cuidado, no te quemes, que tal vez sacas un tema malo y después no te dan bola. Y cuando no te dan bola, me refiero a que no te dan bola o que no te prestan atención los sellos iscográficos, ¿no? Sobre todo, después la gente puede ser también, pero sobre todo creo que está apuntado a los sellos iscográficos. Entonces, yo creo que eso genera una inseguridad, una incertidumbre de que al productor que recién está aprendiendo, no se le permita avanzar y tenga miedo de sacar sus temas. Entonces, uno empieza a pensar, uh, pero si saco este tema que tal vez no es tan bueno, después tal sello no me va a escuchar o no me va a elegir o lo que fuere. Entonces, la cuestión es esta, ¿cómo uno puede diferenciar, puede discernir si su track es bueno o malo, ¿sí? Si no tiene la experiencia necesaria para probar y aprender de eso, o sea, es imposible. Entonces, a ver, creo que somos humanos y no somos robots, entonces a lo que voy es lo siguiente. Uno necesita aprender, necesita mejorar, necesita darse cuenta que se equivocó, que tiene que mejorar en algún aspecto. Esto puede ser, ¿no? Para toda la vida, pero en términos de producción o algún aspecto técnico. Dice, bueno, ok, yo en este tema hice algo malo y sé que el próximo tema lo voy a tener que mejorar. Y ahí uno va aprendiendo y va siendo un poco más humano, ¿sí? Y, a ver, yo como artista también, antes mis temas eran una mierda la realidad y que después fui mejorando. Pero necesité pasar por ese proceso de darme cuenta que era malo. Y hoy en día tengo la experiencia necesaria para decir, ah, bueno, esto era malo, sé que tengo que mejorar esto. Y sucede actualmente y siempre sucede, o sea, cuando uno saca música nueva va mejorando y cada vez va mejorando más, ¿sí? O sea, esto es en cualquier aspecto de la vida. Y como dije anteriormente, yo creo que la balanza es más un mensaje negativo que positivo. Porque te da inseguridad, te da incertidumbre, no sabes, no sabes qué hacer. Estás en un campo nuevo, ¿sí? En un ambiente nuevo que no sabes para dónde dirigirte. Y mi opinión respecto a esto es, saca la música. O sea, si te equivocás, listo, aprendes. Y ya. Y pasemos a lo siguiente que es, por supuesto que hay sellos discográficos, como hay gente, ¿sí? Que tiene su manera de ver las cosas o su manera de enfocar su trabajo. A ver, seguramente hayas sellos que se fijen en el pasado del productor, ¿sí? Que no está ni bien ni mal. Pero yo creo, y por supuesto bajo mi experiencia y mi manera de cómo soy yo, que a mí me gusta ir progresando. Entonces, si uno es así, no tenga miedo a equivocarse. O sea, produzca y que sea malo y después ya mejorará. Por supuesto que esto es con criterio y hasta cierto punto. Uno no puede sacar cualquier cosa en la música o tener 20 temas que realmente son malos y saca música por sacar. No. Pero sí, si uno considera que este tema lo quiere sacar porque se esforzó y después, para tener una pequeña motivación lanzarlo y después sacar otro tema, listo, que se haga. A ver, sí me ha llegado el rumor, esto no sé si es 100% confirmado, pero que hay sellos, no sé, tipo Afterlife o Drumcode, ¿sí? Que se fijan en el pasado del artista, que está buenísimo, o sea, que es válido, que no digo que esté mal. Pero que eso no sea un impedimento para el productor mismo trabarse, ¿sí? A ver, si yo tuviese un sello discográfico, en mi caso, a mí no me importa lo que hizo ese productor hace 10 años. Es más, hasta al contrario, si veo que ese productor hace 10 años era malísimo y hoy en día saca una música que está excelente y, bueno, ve un aspecto humano que el chabón o que la chabona se rompió el culo, ¿sí? Y mejoró. Entonces, en esa mejoría se puede apreciar todas las cosas que fue aprendiendo, cómo las aplicó, etc. Y volviendo a lo anterior, seguramente haya sellos que se fijen en su pasado y que no quieran firmar con artistas que tal vez su música es mala. Pero no pueden pensar en eso. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan que tal vez pueden firmar en tal sello y se fijan en eso, yo creo que es más una traba para ustedes. Vaya uno a saber qué va a hacer o qué va a pensar ese sello dentro de 5 o 10 años o si va a seguir existiendo. O sea, todas las cosas van mutando. Entonces, realmente, dejarse llevar un poco por lo que uno quiere hacer e ir sacando música e ir aprendiendo. Y el día que tal vez se choquen con un sello y les diga, bueno, no me gusta por esto porque tenés esto en tu pasado. A mí, si me sucede a mí, diría, bueno, ok, ¿quiero firmar con este sello o no quiero firmar con este sello? Por su visión, ¿sí? Y si quiero firmar, bueno, a lo sumo, ¿qué podrá ser? Me saco un proyecto nuevo. O sea, que deje de existir Mayro y que sea otro nombre. Y en ese nuevo nombre, con ese nuevo concepto, tendré música que no tiene nada en su pasado, ¿sí? Esa es mi manera de verlo. Como dije anteriormente, creo que como somos humanos necesitamos avanzar. Uno no es una máquina que de repente aparece o aparece el hijo pródigo y produce y produce el mejor tema. Y habitualmente no sucede eso. Ahí, la verdad, que es uno en un millón. Estadísticamente, no te va a suceder, ¿sí? Entonces, me parece que la parte más humana es ir avanzando y después con el tiempo uno se va dando cuenta. O sea, lo que quiere, lo que no, lo que se le presenta en la vida. Y cómo también sigue la vida o la parte musical, ¿sí? O sea, la parte musical me refiero a todo lo general de cómo sigue la industria musical. Porque tal vez cambia. Así que ese es mi pensamiento respecto a esto. Me gustaría saber, también déjenme en los comentarios, ¿qué piensan ustedes? Si les sucedió, si se traban, si muchas veces tuvieron o tienen dudas. La realidad también es que a uno siempre le agarra dudas, ¿sí? A mí me agarra dudas como cualquier persona. Uno muchas veces tiene miedo de sacar música porque dice, uh, me estoy yendo del estilo o no es el estilo que hago. Pero me parece que ahí la creatividad es cuando tiene que ser parte. O sea, no tener miedo en eso. Porque la creatividad para mí es romper esa barrera de, ok, esto tiene que ser así. El tecno es así, el melodic tecno es así, el progressive house es así. ¿Y hasta qué punto, no? O sea, para mí la parte creativa se trata de atravesar, como dije, esa barrera, ¿sí? Y dejarse ser, o sea, dejarse ser por sus influencias, por sus conocimientos, por lo que piensa, etc. Y plasmarlo de una manera súper creativa en la producción en este caso, ¿sí? Bueno, así que nada, ese es como mi punto de vista respecto a este tema particular. Y mi recomendación es no tengan miedo, ¿sí? Siempre con criterio, por supuesto. Como dije anteriormente, tampoco para subir 20 temas que sean malos y darse cuenta e ir avanzando y evolucionando de a poco, ¿sí? Ese fue esta charla, este video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima por acá. ¡Gracias!